En estos momentos nos encontramos con la doctora Dania Quiroz, doctora, especialista en salud ocupacional y nutriología clínica. Es nuestra colaboradora también en el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES a partir de la importancia de la salud ocupacional como principio fundamental para la prevención de los riesgos laborales. Aprovechemos a Dania con esta maravillosa ponencia. Estamos aquí para presentarles todos los conceptos básicos relacionados a lo que es la salud ocupacional y de cómo ésta se relaciona con otras disciplinas para promover lo que es la seguridad dentro de los ambientes de trabajo. Como ustedes saben, el trabajo y la salud están íntimamente relacionadas. Pues el trabajo es una actividad que nos genera una gratificación tanto física como mentalmente e intelectualmente. Sin embargo, junto a esta gratificación que nos genera el trabajo a nivel de salud, también esto va acompañado de otros efectos negativos relacionados a lo que son los riesgos laborales. Esos riesgos laborales presentes en los puestos de trabajo pueden ser causas de pérdida de esa salud. Es por ello que muchas instituciones, gobiernos y organismos internacionales aún han esfuerzo para promover lo que es el eje de la salud ocupacional, que consiste en promover la salud y la seguridad en el trabajo. Ustedes dirán, ¿qué es la salud ocupacional? La salud ocupacional, según la UPS, es una disciplina que se encarga de estudiar las condiciones de la vida del trabajo y su relación con la salud y la seguridad de las personas. Los profesionales de salud ocupacional, además, analizan los actores físicos ambientales, las máquinas, equipos e instrumentos que se utilizan en los centros de trabajo con el fin de determinar sus riesgos potenciales para la salud de los trabajadores. Para la OIT, la salud ocupacional consiste en una rama de la salud pública orientada a promover y mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndoles en su trabajo de todos los agentes perjudiciales, factores de riesgos para la salud. ¿Cuál es el objetivo de la salud ocupacional? Independientemente de la definición que adopte la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo, todos coinciden en lo que es la prevención y promoción de ambientes de trabajo seguros. Este es el objetivo principal de la salud ocupacional. La salud ocupacional también persigue proteger en su empleo contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales a su salud. También tiene la finalidad de colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actitudes fisiológicas y psicológicas. Entonces, ¿de dónde surge la preocupación por la salud de los trabajadores? Esto se remonta desde el año 1999, cuando la Organización Internacional de Trabajo adoptó el término trabajo segura. Este término lo que promueve es que haya empleos para todos y que la remuneración sea adecuada. Que haya seguridad en el trabajo y que no haya accidentes, que no nos expongamos a riesgos. Que haya condiciones laborales salubres, o sea, los trabajos deberían ser lugares adecuados para que una persona pueda desarrollar su vida. Que los trabajadores tengan seguridad social, seguridad de sus ingresos, que haya libertades y radicalización, que no haya trabajo forzoso obligatorio, que no haya trabajo infantil, y que tampoco haya discriminación laboral. Y, por supuesto, que haya un diálogo social entre todas las partes involucradas. O sea, que el empleado tenga la facilidad o la libertad de acercarse a su empleador y esternal de cualquier situación que se presente relacionada a la seguridad y salud, y otros renglones que involucran en los procesos de trabajos. En realidad, el trabajo decente es el objetivo de un negocio de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues, en el año 2008, la Organización Internacional de Trabajo, otra vez retomó este término e impulsó todo lo que son sus políticas para promover todo este tema. Que básicamente consisten en los OBS 3.9, 8.8 y 16.7. Estos son los objetivos que pretenden que con la salud, con la implementación de la salud ocupacional, se están impactando. En especial, lo que es el objetivo 8.8, que protege los derechos laborales y promueve un entorno de trabajo seguro. La salud ocupacional, como bien lo definimos en el inicio, es una disciplina, es un área de la salud multidisciplinaria. O sea, es un área que involucra varias disciplinas para que se puedan obtener los objetivos de la misma. Esos, esas disciplinas, esas disciplinas que están involucradas en la salud ocupacional, son la seguridad industrial, la higiene industrial, la ergonomía, la toxicología, la seguridad, la medicina del trabajo y la psicología industrial. Entonces, la seguridad ocupacional, lo que es el conjunto de actividades enfocadas a la conservación de ambientes de trabajo seguros. Básicamente, lo que las actividades que se desarrollan en esta disciplina son medidas tales como la utilización de elementos de protección, de educación, de educación, identificación de riesgos desde el punto de vista de la infección, en esencia, eso es. La higiene ocupacional es la ciencia que se ocupa de identificar, medir y controlar todos los factores de riesgo, los riesgos laborales a los que están presentes en las áreas de trabajo. La medicina del trabajo es la ciencia que se encarga de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ocupacionales. La economía trabaja lo que es el trabajo y los elementos del trabajo que el hombre utiliza para el desempeño de sus actividades. Lo que busca la economía es que el entorno de trabajo se adapte al trabajador y no lo contrario. La psicología industrial trabaja lo que son los riesgos psicosociales en el ambiente del trabajo. En lo que se refiere a la higiene industrial, nosotros, como les comentaba, tiene que ver con lo que es el control y medición de los factores de riesgos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que están presentes en los ambientes de trabajo? Hay riesgos físicos. Los riesgos físicos son aquellos que involucran energía, tales como el ruido, la temperatura, la radiación, vibración y energía. Los químicos son los químicos, sustancias peligrosas, los químicos son aquellos determinados por patógenos de la sangre o cualquier fluido corporal o de cualquier otro animal. Los químicos son los químicos, los químicos son aquellos que involucran los movimientos repetitivos, el esfuerzo físico y repetitividad. Por ejemplo, el esfuerzo físico, un empleado de un almacén que trabaja levantando cargas. Ese empleado está expuesto a manipulación manual de carga. Los riesgos psicosociales son aquellos que involucran la carga de trabajo y cómo se afecta a nivel militar. ¿Cuáles son esos factores? El estrés y la fatiga, el esfuerzo, la recompensa, demanda y control, turnos de trabajo. Pues bien es sabido que, por ejemplo, los turnos rotativos a veces pueden alterar psicológicamente a los trabajadores. Otros factores psicosociales que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo son el abuso sexual y el abuso de poder. Además, tenemos los factores mecánicos que están relacionados con lo que es el orden y la limpieza. Son factores que involucran lo que son caídas, en general, máquinas y equipos, suelos, techos y paredes. Son los que generalmente cuando estos factores mecánicos están presentes son lo que involucran mucho el accidente de trabajo. Entonces, ya acá vemos más en detalle los riesgos físicos y las consecuencias presentes en los efectos probables sobre la sangre. Los riesgos físicos, por ejemplo, vemos que una exposición acabada en una altura puede provocar una herida si la persona se cae. También si se camina por una piel de mojado que no está debidamente identificada, puede causar cárida. Los efectos químicos, generalmente estos químicos pueden estar presentes en cualquier estado físico. Y, generalmente, inhalan el cuerpo por inhalación, salpicadura, inhalación, salpicadura y hasta, ¿por qué no? Saben verlo occidentalmente. Entonces, eso puede ser causa de quemaduras, de intoxicaciones y hasta la muerte. Los riesgos biológicos, ya creo que conocemos bastante con el tema COVID. Vemos como el COVID ha impactado bastante. De hecho, las estadísticas nacionales, se puede ver que el COVID ha disparado esas enfermedades ocupacionales relacionadas con los riesgos biológicos. De 2020 a 2021. También están los riesgos biológicos que involucran lo que es tanto los movimientos del cuerpo y las posturas que se adopten en el trabajo como la iluminación deficiente o excesiva. Y que pueden causar fatiga visual y otros trastornos. Por ejemplo, el señor del 2,6, que mencionábamos ahorita, puede ser, por el levantamiento manual de carga, puede tener algún problema de hernia discal. Y hasta espasmos musculares que pueden afectar su salud. Los riesgos locativos son los mismos riesgos mecánicos. Esos riesgos, generalmente, están relacionados con las maquinarias, las partes de las maquinarias que pudieran ser causa de accidentes laborales. Tal vez como atrapamiento en una máquina de movimiento, también puede ser caerse, trabajando en alguna altura, un colaborador, bajando unas escaleras. También puede ser, son ese tipo de riesgos. Los riesgos psicosociales generalmente son riesgos por exposición a factores de trabajo excesivo, cambios de relaciones personales e interpersonales, actitudes y comportamientos excesivos de personas, horarios de trabajo, salario. Si una persona, si una persona, si una persona, si un colaborador está inconforme con su salario, eso le genera un riesgo psicosocial. Los riesgos, en lo que es la disciplina de higiene industrial, se evalúa. Se utiliza una serie de herramientas para evaluar los riesgos, tales como, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de acá, el ruido. Para evaluar el ruido, se usa un sonómetro. Generalmente, y, le comentaba ahorita de las disciplinas, por ejemplo. Le voy a mencionar un ejemplo de cómo cada una de esas disciplinas se relaciona en los trabajadores. Una persona, por ejemplo, que está expuesta al ruido, ¿cuáles son las medidas que debe tomar la empresa? Primero, la medida de seguridad ocupacional o seguridad industrial, proveerle a su empleado equipos de protección personal para evitar que se produzcan hipoacusias y alteraciones también del estado de ánimo, porque el ruido es causa de irritabilidad y otros trastornos psicosociales. Además, en la parte de higiene industrial, la empresa va a implementar las evaluaciones anuales de las áreas de trabajo, conviviendo los niveles de decibeles que hay de ruido en esas áreas de trabajo. Pues, a partir de esos valores, entonces, se determina o no la necesidad del uso de protección auditiva. Además, ya desde el punto de vista psicosocial, entonces, se trabaja lo que son las acciones administrativas. De repente, si esta área de trabajo se determina que tiene ruido por encima de los 95 decibeles, 90 decibeles, esa persona no puede durar 8 horas de trabajo, o sea, tiene que obligatoriamente rotarse 2 horas en esa área que tiene sus niveles de ruido y las otras en otra área que no responda por durante tantas horas a ese riesgo. Entonces, con este ejemplo, podemos ver cómo esta disciplina se relaciona con lo que es la salud ocupacional. Entonces, ya resumidamente, ¿cuáles son las cuatro medidas de prevención de los factores de riesgo? La eliminación del factor de riesgo. Eso es lo principal que debe adoptar la empresa. Determinó que esa área ha incluido por encima de los cilindres permitidos a nivel nacional. Entonces, debe de tratar de eliminarlo. De repente, hay alguna máquina que tenga desperfecto, que tenga alguna máquina de algunas partes gastadas, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Es desplazar esas partes, esas partes, para disminuir los ruidos. O si se determina que ya la máquina tiene tanto tiempo que no va a mitigar ningún tipo de los valores de ruido, entonces, se decide el reemplazo. Eso es la eliminación del factor de riesgo. Ahora, hay circunstancias en que no es posible eliminar el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar la imposición del personal al factor de riesgo o disminuir la exposición. Porque alguien tiene que hacer el trabajo. Entonces, ahí vienen los controles administrativos. No siempre se queda fijo el personal que va a trabajar, que va a desempeñar su labor en esa área, sino que se va rotando. Una hora, cuatro horas, por ejemplo, para... Y eso va a depender de los valores del riesgo. Otra forma de mitigar esos riesgos, por ejemplo, es el aislamiento. El aislamiento del riesgo. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, tenemos un colaborador que trabaja con alguna sustancia química. En vez de dejar que manipule esa sustancia en una mesa abierta, encapsulamos el proceso. Se encapsula el proceso con una campana de gases o algún otro herramienta, con un extractor o algo, que esos vapores que emanan esa sustancia salgan al exterior. Eso es aislamiento del riesgo. Y ya como realmente primera prioridad, porque en lo que se van resolviendo estos factores, estas medidas, lo primero es protección personal. En lo que investigamos, si se puede eliminar el riesgo, si podemos rotar al personal, si podemos aislar el riesgo. protección. En lo que esas medidas se pueden ir implementando. Entonces, ¿cuáles son los efectos o la materialización del riesgo? Son los accidentes de trabajo. Los incidentes y las enfermedades ocupacionales. Los accidentes de trabajo son acontecimientos que ocurren de forma inesperada y que causan daño al trabajador y también puede causar daño a los elementos de trabajo. un incidente de trabajo es un casi accidente. Es un suceso que realmente no llega a afectar a ningún trabajador ni a ningún ni a ningún material o haya de trabajo, pero que casi. Es como alguien que de repente resfale, casi se cae y produce un accidente, pero no. Pudo mantener el equilibrio. Eso es un incidente de trabajo. Si la persona cae y tiene alguna fractura, alguna herida, entonces está hablando de lo que es un accidente de trabajo. Entonces, el daño y los riesgos pueden materializarse también por la generación de enfermedades profesionales u ocupacionales que son aquellas que contrae el colaborador o el trabajador por motivo de los riesgos a lo que está sometido. Por ejemplo, una persona expuesta a químicos, a sustancia química durante el tiempo prolongado es una persona que puede tener algún trastorno respiratorio. También, una persona que durante muchos años sin el uso de protección auditiva se exponga al ruido, puede al final generar lo que es una ecoacusia que puede ir de leve hasta una soltera franca. Eso es una enfermedad ocupacional o profesional. Además, ¿quién puede saber todo eso? porque es la salud ocupacional, ¿cuáles son los factores de riesgo involucrado? Tiene que ser plasmado de forma tal que se puedan realizar acciones para trabajar o mitigar con todos esos riesgos. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas normas y reglamentos nacionales que trabajan todo este tema. tenemos el reglamento de seguridad con el trabajo, el reglamento 522 que es que define todos los lineamientos relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Ese reglamento 522 es responsabilidad o es avalado por lo que es el Ministerio de Estado de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es quien regula todo lo relativo a lo que es el reglamento 522. Él dicta todas las directrices en términos de seguridad y salud. Por ejemplo, una empresa que tenga más de 15 empleados debe de tener un programa de seguridad y salud en el trabajo y un comité de seguridad y salud en el trabajo. Mientras que si la empresa tiene menos de 15 empleados, solamente le exige que tenga un coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Eso es, el reglamento 522 es para todas las empresas a nivel nacional. Pero la guía metodológica para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo básicamente son para las instituciones públicas, al igual que el manual para el intervistos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es el programa de seguridad y salud en el trabajo? Es el conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidas para identificar, prevenir y controlar aquellos procesos peligrosos presentes en el ambiente. entonces, este programa tiene todo, como les comentaba, todos los lineamientos, los requisitos están establecidos en el reglamento 522. El principal objetivo del programa es proveer seguridad, protección y atención a los colaboradores. ¿Cuáles son los elementos de este programa de seguridad y salud? Lo primero es la evaluación del riesgo. De eso, ¿cuál cretú? Primero, la empresa tiene que evaluar sus riesgos, que son los que les comentaba, los factores de riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales y mecánicos. Después que identificar los riesgos, evalúa qué impacto tienen estos riesgos sobre los trabajadores y en cuáles áreas están presentes, cuáles son las medidas que deben aplicarse sin utilización de algún elemento de protección o si la empresa debe de eliminar el riesgo. Hay riesgos que son incompatibles con el trabajo porque los efectos a la salud son tan, tan, tan graves que realmente tienen que ser o encapsulados o eliminar. Entonces, dentro de los elementos del programa de seguridad y salud está la política. La empresa tiene una política bien definida de lo que es la seguridad y la salud y el trabajo. Esa política tiene que estar firmada por la máxima autoridad de la empresa, por la institución. también tiene que tener definido la investigación de los accidentes y datos generales de prevención de accidentes. Infecciones a las instalaciones tienen que haber definido lo que son inspecciones de acuerdo a lo que ameniten. A veces hay áreas que deben ser inspeccionadas diariamente. Otras áreas pueden hacerse de adquisitar mensualmente y hasta la mano. También tiene que tener definido todo lo que es el plan de emergencia. El plan de emergencia involucra una serie de acciones encaminadas a preservar la salud y la integridad de las personas ante cualquier evento inesperado. Por ejemplo, el día pasado en la institución tuvimos un simulacro simulado en conjunto con el COE. Esas son partes del plan de emergencia. Se refiere en la funda de evacuación de eléctonos de emergencia, cuáles son las medidas que deben de adoptarse en esos casos, dónde tenemos que encontrarnos, los puntos de reunión, por dónde salir, a quién llamar. Por eso también ese plan de emergencia, además de estar los miembros del comité de trabajo involucrados, están los prioristas, los prioristas de emergencia. También tienen que tener definido lo que es la evaluación médica. Por los controles de salud, por ejemplo, una persona cuando ingresa al trabajo a una institución un colaborador de los ingresos debe ser evaluado. Debe ser evaluado, se le hace su evaluación de preempleo, posteriormente se le realizan sus evaluaciones periódicas cada año de acuerdo al riesgo, de acuerdo al riesgo, porque si, por ejemplo, una persona del área administrativa no tiene por qué ser evaluado con una audiometría. No, esa audiometría es la vamos a hacer al personal que está expuesto a la salud. También una persona que no manipule químicos no tiene que realizarse de repente un estudio metrilo. A eso se refiere la evaluación médica de los colaboradores. También el programa de seguridad y salud involucra o determina lo que es la dotación de los elementos de protección. Esa persona después de ruido debe usar su equipo de protección auditiva, ya sea orejera, ya sea un tapón auditivo, pero debe de usar protección auditiva. Quien manipula químico debe usar su protección respiratoria, ya sea completa o parcial. Y también dentro de los elementos está la educación y promoción de la salud y seguridad. Eso es algo permanente y continuo. Educar y promover todos los temas relacionados con la seguridad y la salud de la salud. ¿Cuál es el alcance? El alcance de los programas de seguridad y salud es para todo el personal fijo, contratista, visitantes, suplidores y todos los relacionados o que visiten esa empresa. los responsables de llevar a cabo la gestión del programa de seguridad y salud generalmente son los colaboradores que forman parte del programa de seguridad y salud en el trabajo, que forman parte del departamento de seguridad y salud y medio ambiente. Casi siempre esas empresas del sector industrial tienen un departamento que se dedica exclusivamente a temas de seguridad y salud en el trabajo y son los que se encargan de cumplimiento de todos los requisitos que exige el programa de seguridad y salud. En las empresas donde no existe ese departamento entonces está el departamento de recursos humanos que en conjunto con el comité listo de seguridad y salud del trabajo se encargan de todos los temas y actividades relacionadas con el programa. ¿Cuáles son los indicadores que se usan para evaluar que ese programa realmente está siendo efectivo, que está cumpliendo con su objetivo, que es básicamente promover la seguridad y ambientes de trabajo seguro? la cantidad de accidentes. Una empresa con cero accidente es una empresa que está trabajando correctamente. También otro indicador que se usa son los días perdidos por enfermedad, los días no trabajados por accidente de trabajo y los días no trabajados por enfermedades. el comité mixto de seguridad cuando una empresa el reglamento 522 exige cuando una empresa tiene menos de 15 empleados solo con un coordinador basta, pero si tiene más de 15 entonces tiene que tener confirmado lo que es el comité de seguridad con el trabajo. Ese comité está entregado integrado por un presidente que generalmente es la máxima autoridad de la empresa o alguien quien es gerente del equipo. También está integrado por lo que es una secretaria o un asesor técnico y diferentes miembros de la institución. Donde hay sindicatos por ejemplo hay que tienen que haber representantes tanto del sindicato o de los trabajadores como del empleado. En resumen, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Primero, estar siempre dispuestos a recibir toda la información y capacitación en prevención de riesgos de trabajo. Participar activamente en todas las acciones de prevención, por ejemplo los simulacros de emergencia, cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo, comunicar claramente a su supervisor inmediato, sea una situación que pudiera ser peligrosa o que pueda favorecer a la seguridad y salud en el trabajo. También participar en los comités de seguridad y salud en el trabajo siempre y cuando esa persona reúna las condiciones, porque no todos pueden ser miembros del comité y indicar listas de emergencia. Las obligaciones de los empleadores, pagar oportunamente todo lo que son las cotizaciones del empleado, o sea, pagar su tesoridad en base unidad social, procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores, programar y ejecutar y controlar que se cumpla el programa de salud en el trabajo, notificar oportunamente el IDOPRI, antiguo ADR, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales presentadas en el empleo. También facilitar que los trabajadores se capaciten en materia de salud ocupacional. ¿Cuáles son las medidas de prevención para tener un ambiente de trabajo seguro? El empleador y los trabajadores tienen que estar conscientes de que son los protagonistas y todas sus acciones tienen que estar encaminadas al objetivo común, que es mantener la integridad tanto física como el entorno seguro del trabajo. Sabiendo que el derecho a la salud es un derecho individual, por lo cual no se vende, se defiende mediante la prevención. También los trabajadores tienen que crear esa cultura de autocuidado y seguridad en los ambientes de trabajo para que sean saludables y seguros, utilizando sus elementos de protección personal y promoviendo y haciendo ese eco también de todas las directrices relacionadas a la seguridad y salud y trabajo. Gracias.